En una montaña vistosa como un poncho o en una pampa habitada por vicuñas y suris. En una cálida casa campesina o entre los telares de un taller comunal. En un valle de tierras y aguas calientes o en un mirador de horizontes encañonados. Rutas vivenciales y comunitarias que dejaron de ser un sueño para convertirse en realidad en Pirincunca, Tres Cañones y Dilacota Maure. Si deseas conocer más sobre estas propuestas, te invitamos a participar del evento Nuevos Destinos Alternativos en Ecoturismo. Experiencias, tendencias y retos en el marco del Proyecto Estratégico de Ecoturismo PPD-Penuto. Un encuentro virtual que reunirá a representantes gubernamentales, expertos en turismo y emprendedores comunitarios, junto a gestores, ofertantes y público en general. El objetivo es dialogar y aprender todos juntos cómo se desarrolla el ecoturismo y el turismo comunitario en estos destinos del sur andino. ¡Los esperamos!